Yo trabajo en la municipalidad, en una repartición de la municipalidad, Ovidio Lagos 1840, la Dirección General de Defunciones y Cementerios. Vos decías que sufriste, acoso laboral y también acoso sexual, ¿sufriste? Abuso y acoso. ¿Qué tipo de abuso y por parte de quién? El abuso fue por un compañero llamado Flavio Ariel Consolo, que es el jefe de informática, quien tenía la responsabilidad de poner la computadora, poner todos los equipos como corresponde. Yo tenía que ir sí o sí a esa oficina porque necesitaba, necesitaba para lo que el trabajo me requería, lo que el trabajo requería. Ahí trabajaban dos personas, que es Flavio Ariel Consolo y Hernán Faccioni. Como es, el tema es que cuando yo ingresaba, Flavio se masturbaba, Flavio se masturbaba y yo me tenía que poner los, como es, los formularios que llevaba del contribuyente, me tenía que poner frente a mis ojos, digamos, como para no verlo y hablarle. Había días que no lo podía ni hablar porque se masturbaba cuando yo entraba. ¿Esta actitud la tenía solamente esta persona que vos mencionás, Flavio, o la otra persona también? En una oportunidad, cuando fueron a poner la red de la instalación del comercio de internet, y los dos se estaban masturbando y la verdad que toda esa situación a mí me paralizaba. Toda esa situación a mí me paralizaba. Yo estaba en una situación, pero de mucha, de mucha vulnerabilidad. ¿Te amenazaron en algún momento con que no contaras nada de lo que estaba sucediendo? Cuando eso ocurrió hasta que después Flavio siguió haciendo cosas, con una navaja amenazaba, amenazaba hasta llegar a cosas muy feas, que no es justamente una penetración, que no es justamente una penetración, pero sí... ¿Un abuso sin acceso carnal? Me hacía hacer sexo oral. Y que si yo no lo hacía, tenía mucho para perder. Y me dijo, mirá las cosas que podés perder. Las cosas que se pueden perder, me decía. Y me hacía a rodillas, que era el bebé de mi hija, que yo amo con todo mi alma y mi corazón, y a mi hija. Y que a mí no me convenía denunciarlo, porque si yo denunciaba no me iban a creer. Me dijo que él iba a hacer todo lo posible para que eso sucediera, que él tenía testigos, como para generar toda una situación descreíble. Yolanda, ¿cómo lograste vencer este temor y hacer la denuncia finalmente? Sí, eso es lo que quiero remarcar más. El primer día que me hace hacer una cosa que yo jamás... No es una cosa que yo deseo verdaderamente. El primer día, yo llorando, me quería matar. Y entonces llamé al 144, y bueno, ahí, y después llamé al 0800, que es acá del teléfono verde. Y después, el 2 de mayo, concurrí al Instituto de la Mujer de la Municipalidad. ¿Quiénes? La verdad, la verdad, que son todos los que me están conteniendo hasta este momento. Más mi psicóloga que ahora estoy en terapia. Gracias. 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 Gracias.